Buenas tardes, me llamo Victoria Guerrero y soy gerente de Daraxa Inmobiliaria. Y he venido esta tarde a pasar un rato muy agradable con los sacerdotes de este club y he estado un poco comentándole cómo está ahora mismo el sector inmobiliario. Yo como persona que lo vivo, pues he notado desde que ahora mismo hay muchas familias que lo están pasando mal o por el excesivo, endeudadamente, por los bancos, pero que también hubo un momento ahora mismo para esas familias que están pasando por esas circunstancias yo le aconsejaría de que son momentos de vía de austeridad y si se siente muy apretada por el tema de bancos, que hable con sus bancos para que refinancien las deudas, para que no le agobie mucho esa cuota. También un momento era muy bueno para invertir y comprar vivienda porque estaban alcanzando unos precios bastante razonables a como estaban hace dos o tres años. A los familiares que quieran venir aquí a estudiar sus hijos a las capitales es un buen momento para comprar y rentabilizar esas inversiones.